El candidato presidencial de la Alianza por México al Frente, Ricardo Anaya, visitará Playa del Carmen este sábado, por lo que se ha convocado a militantes de todo el Estado, tanto del PAN como del PRD y de Movimiento Ciudadano, así como los candidatos a diputados federales y senadores para acompañarlo. Recordemos que como precandidato estuvo en Cancún en enero pasado. Por otro lado, integrantes de Morena anunciaron que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, estaría también en el municipio de Solidaridad el próximo 4 de mayo. Se espera que en esa visita el candidato presidencial les tome protesta a los representantes generales y coordinadores de las redes sociales progresistas que se han ido conformando en todo el Estado para sumarse a la estructura de Morena y a sus partidos aliados. Por su parte, el candidato presidencial de la Alianza Todos por México, José Antonio Mid, estará este lunes 30 de abril en lo que encabezará eventos en Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. Por lo pronto, aún no hay fecha para que los candidatos independientes Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderón visiten Quintana Roo.